La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha confirmado la suspensión de las actividades de la feria en septiembre para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de las personas. En una entrevista en el programa Más de Uno, la mancha de Onda Cero ha anunciado que únicamente se mantienen los actos religiosos en honor a la Virgen del Rosario en la Iglesia de Santa Quiteria y las demostraciones gastronómicas que tendrán lugar en establecimientos hosteleros organizadas por ASECEM que coge el testigo de esta actividad que tradicionalmente organizaba el Ayuntamiento. Los días en los que habitualmente se celebraban las degustaciones gastronómicas, convertido ahora en la tapa ese día de todos aquellos establecimientos que quieran participar. Me parece una buena iniciativa y además un modo de mantener el espíritu de la feria algo vivo, podríamos decir. Pero no, desde el Ayuntamiento no se va a organizar nada. De hecho, hemos repetido a lo largo de todo el verano toda la actividad cultural, toda la actividad de conciertos, de teatro, de folclore, de todo lo que están disfrutando los ejercicios en los escenarios para el reencuentro, con el fin de que no haya cinco días en los gestitos aglomerados, que no haya, podríamos decir, excusa para celebrar determinados eventos que serían incontrolables, sanitariamente hablando, que no podríamos garantizar la seguridad de todos aquellos que asistieran. Por lo tanto, este año la feria se va a limitar a esa actividad que han propuesto los bares y a lo que son los eventos religiosos. Lógicamente las ferias se celebran en torno del 8 de septiembre para celebrar la Virgen del Rosario de Santa Giteria y, lógicamente, la novena y la función y todo lo que conlleva de actos religiosos, de culto a la Virgen, se va a mantener y eso será lo único que se mantenga y además a lo que oficialmente participe la autoridad civil, participe el Ayuntamiento. En cuanto a la vuelta al colegio, la regidora avanzaba que el Ayuntamiento ampliará la frecuencia de limpieza y desinfección de las aulas en los colegios públicos, además de anunciar que el Ayuntamiento distribuirá mascarillas infantiles reutilizables a todos los escolares de infantil y primaria y en unos días mantendrá una reunión con los directores y directoras de los centros educativos de primaria para poner en común las novedades del curso escolar. Hemos organizado el servicio de limpieza de todos los colegios públicos para que haya una frecuencia mayor, para que todos los espacios comunes estén claramente desinfectados, tanto para profesores como para alumnos y alumnas, incluso en algunos colegios en los que tenemos una segunda actividad, podría decirse, como en el caso de la Biblioteca Municipal o la Escuela de Música o el Conservatorio, que se realizan en algunas aulas de algunos colegios de primaria, pues habrá una doble limpieza para que entre el alumnado habitual de la mañana y quienes luego después acuden a las actividades, podríamos decir, extraordinarias en esos centros, tengan las mismas garantías. En ese sentido, sí que estamos en disposición de ponernos en marcha y, de hecho, en unas semanas, en unos días, en realidad, tendremos una reunión con todos los directores de los centros educativos de primaria de Alcazar de San Juan para poder efectivamente poner en común tanto sus inquietudes, sus aportaciones como nuestras soluciones. Y, además, de manera, se podría decir también un poco simbólica, pero ese simbolismo dirigido y también con la intención de seguir educando a los niños, ahora también hay que educarlos en estas nuevas normas sanitarias. Hemos hecho una adquisición de mascarillas infantiles, una adquisición de mascarillas infantiles, que se repartirán a todos los escolares de infantil y primaria de Alcazar de San Juan. La alcaldesa ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias, ya que el virus sigue conviviendo entre nosotros.